le digo que no puedo. Amiga, no voy a poder ir por el pastel de chocolate, me voy a ir con Susan a hacer unas cosas. Besos. Capitana, ¿cree que me pueda dar la tarde libre para ir a la biblioteca? Ay, no, Susan, mejor acompáñame a hacer algunas cosas del equipo, ¿te parece? Sí, pero que no se le olvide que yo también tengo que cumplir con Nora. Relájate, no pasa nada, Nora es súper alivianada. Vamos, ¿va? Sí, está bien, pero un rato. Ay, amiga, será otro día lo del pastel de chocolate porque voy a ver unas cosas con Susana. Besos. Mis Marcia tenía razón, estoy perdiendo a mi mejor amiga y yo las junté. Magali, ¿qué haces aquí? ¿Qué tiene de raro? ¿Cómo hace varios días que ya no me pelas? Ay, ya lo sé, por eso te traje este, porque hace muchos días que no nos vemos. ¿Para mí? ¿Pero por qué o qué? Pues porque te quiero agradecer que me hayas presentado a César. Lo hice deseando lo mejor para ti. Ojalá que siempre sea así. Ya lo sé. Sí. Gracias. Pero bueno, me tengo que ir a entrenar, tengo muchas cosas que ver. Suerte. Liliana, te dije que por la derecha, la derecha, ¿qué parte de eso no entiendes? Capitana, Liliana es disléxica y además es zurda. Lo siento, Liliana. Continuamos. Mira, Liliana, se saca así. ¿Qué es eso? Suena muy bien. Está excelente tu tiro. Usted júntese conmigo, Capitana, ya sabe. Oye, ¿te parece si nos vamos a comer al rato y seguimos platicando de estrategias? Lo primero no, lo segundo sí. Es que mañana es mi proyecto de matemáticas, ya sabes. Pero les va a ir excelente, vas a ver. Entonces nos vemos más tarde. Ah, seguro, Capitana. Bye. Bye. Descansen. Ya te mandé el archivo para que lo integres al documento del proyecto. Bueno, llegándolo, Checo, gracias. Oye, ¿y cómo le vamos a hacer para convencer a la gente que esta base de datos es perfecta, los cálculos, todo, para generar un acelerador de partículas a muy bajo costo? O sea... Bueno, mira, primero vamos a concentrarnos en el proyecto y ya después vamos a la cuestión práctica, no importa. ¿Tú crees que ganemos? Ay, claro que sí. Nos hemos esforzado muchísimo para ganar el primer lugar. Es más, yo creo que ya deberíamos de festejar. ¿Y qué propones para celebrar? Pues quedé de verme aquí con Magali, ¿por qué no te quedas? No, eh... Han sido días muy difíciles, muchas desveladas, mejor yo me voy a descansar porque mañana es un día muy importante, ¿eh? Tienes razón, mañana también es la eliminatoria de boli. Sí, bye. Ya luego festejamos las sedes, descansa. Bye. Hola, Susana. Hola, Capitana. Ay, qué bueno que llegó. Estoy haciendo la estrategia para el campeonato de mañana. ¿Qué? Mira, Liliana es surda, igual que Ángeles. Las dos son bajitas, entonces podría ser la contención perfecta. Acuérdate que la energía es igual a masa por velocidad. Estás increíble. ¿Sabes que con tus estrategias y el saque que tienes en la cancha me resuelves el partido de mañana? Ojalá, Capitana. Pero esos fueron Einstein y otros físicos matemáticos de hace muchos años. Lo que pasa es que la gente lo ve como datos inútiles, pero en realidad nos sirven para la vida y es mucho más fácil. La ciencia lo aplica todo. Yo lo único que sé es que me encanta estar aquí contigo. A mí también, Capitana. Aunque no a todo el mundo le guste nuestra amistad. ¿Por qué lo dices? Pues, por Nora. Digo, ustedes son amigas desde muy niñas y lo último que quiero es herirla. A ver, ¿te dijo algo? ¿Pasó algo? ¿Qué sucede? Pues, hace rato estaba aquí y le invité a quedarse. No quiso. Le molesta que seamos tan amigas. ¿Sabes qué? Voy a hablar con ella. A ver. Ni siquiera me responde. No va a llamar. Lo sentimos. El número que usted marcó se encuentra pagado o fuera del área de servicio. Bueno, ojalá esto no afecte en el proyecto de mañana. Olet y Oscar pueden pasar a sus lugares. Gracias. Ahora conocerán el proyecto de nuestras alumnas Susana Jiménez y Nora Huerta. Que servirá de base para el desarrollo de un acelerador de partículas de muy bajo costo. Susana, explícales a los sinodales el proyecto que desarrollaron. Claro que sí, mis. Trabajamos en un protocolo matemático para desarrollar el acelerador de partículas al que hemos llamado James Clare Maxwell en honor al físico británico descubridor de la teoría electromagnética. Antes de pasar al pizarrón para mostrarles la justificación matemática les voy a enviar el archivo del proyecto como lo señalan las bases del concurso. Adelante. ¿Qué pasa, Jiménez? Es que... No sé por qué, pero es que ayer dejamos todo listo y ahora... ¿Qué te pasa? El archivo del proyecto está dañado. No sirve. Mira, no sé si puedes entrar tú por acá. Magali, debes estar tranquila para transmitirle a tu equipo esa habilidad que necesitan para ganar la eliminatoria. No, no, es que estoy muy nerviosa de que Susana ahorita está en el concurso de matemáticas. Se ha vuelto muy importante para mí y, bueno, claro que para el equipo. Ya lo sé. Y me da mucho gusto esa transformación. De verdad las felicito. Ya, relájate. Ya quedó demostrada la capacidad de Susana. Además, ya no debe de tardar en salir de su concurso. ¿Por qué? No puede ser. Te juro que ayer guardé muy bien el archivo del proyecto. No te preocupes, Nora. Por suerte, yo siempre guardo un respaldo de todo lo que hago. No entiendo. Si yo fui la que armó el archivo del proyecto, digamos que por hábito yo también lo armé aparte. Mis, ya envié el archivo del proyecto a los correos de los sinodales. ¿Ahora ya puedo pasar al pizarrón a exponer? Pues adelante, chica. El pizarrón es de ustedes. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Susana, ¿por qué tardas tanto? Llega ya. Venga. ¡Ven! Felicidades, Jiménez. No defraudaste la confianza que deposité en ti. Gracias, Luis. ¿Me puedo ir a la eliminatoria de Bolí? Lo siento. Aún todavía no lo hemos terminado, ¿eh? Y créeme que también hay que dar. Bueno, pues el jurado ha emitido sus votos para elegir el trabajo ganador. que además del consabido diploma recibirá una gran sorpresa para el titular del proyecto. Y el proyecto ganador es por unanimidad el acelerador de partículas portátiles. ¡Bravo! Y la ganadora es Susana Jiménez. ¿Quién viajará al Centro Espacial de Houston al Congreso Internacional Juvenil de Ciencias representando a nuestro país? ¿Ves? Te convenía esperar. Pero es que yo no puedo viajar. No puedo alejarme. Tengo el campeonato de Bolí. ¿Y vas a desperdiciar la oportunidad más grande de tu vida? ¡Felicidades, Susana! Y he merecido tu reconocimiento, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, tenemos que hablar. ¿Les fue bien en el concurso? Sí, de hecho ganamos, pero es que tenemos que hablar. Sí, pero solo pida ahorita que terminemos el partido porque también tenemos que festejar, ¿te parece? Bueno, sí, está bien. Claro que sí que gana bien. ¡Ay, no me importa la diferencia de mi vida. Bien. Buenas. ¡Bien! 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 Pensé que yo también iría al Congreso, mis. Tú no eres la titular, aunque deberías estar muy orgullosa por haber participado en el proyecto ganado. Es que no sé por qué me siento tan mal. Tal vez porque me comporté como una niña delante de Susana. tómalo como un aprendizaje. Todos nos dimos cuenta de que fuiste tú la que alteró el programa. Le pusiste el premio en charola de planta. Pero ahora tú necesitas con Magali volver a ser como antes. ¿Querías que Susana se alejara de Magali, o no? Bueno, pues aprovecha para recuperar su cariño ahora que ya va a estar lejos. Se merecen un muy buen descanso, chicas. Piensen en la próxima estrategia porque... ¡Nos vamos a cuartos de pecado! Lo ves, Susana. Te dije que nos llevaríamos el campeonato. Juré que me ibas a abandonar, ¿eh? Capitana, no hemos terminado de hablarlo de hace rato. Ay, tienes toda la razón. Ni siquiera te he terminado de felicitar porque ganaste el concurso de matemáticas. Sí, había un premio y me gané un viaje al Centro Espacial en Houston. ¿Cómo? ¿Un viaje? ¿Cuándo? Es un congreso la próxima semana. ¿Qué? ¿Te piensas ir de viaje? Es un viaje muy importante para mí. Tengo que arreglarlo todo. Lo que quiero decir es que hoy es mi último partido aquí. Susana, no me puedes estar haciendo esto. ¿Qué más quisiera yo, capitana? Perdóneme, por favor. No, no, no. Perdonarte, perdonarte. Es que cualquiera me puede estar haciendo esto, pero tú no. Tú no te puedes ir en el equipo, menos en este momento. Por favor, comprenderte. Comprenderte, comprenderte. Eres un egoísta. Solo quieres todo para ti. No te importa pisotear a la gente. No te están importando mis ilusiones. Me estás abandonando. Pensé que estaríamos juntas todo el tiempo. Es solo un viaje, capitana. Es que no se trata de esto, sino de nosotras. Capitana, ¿usted me está queriendo decir que está enamorada de mí? Capitana, por favor, contésteme. Esto no se puede quedar así. Mira, lárgate. A mí ninguno de esta nerd me abandona. No, bueno, yo también la quiero, capitana. Lo último que quiero es hacerle daño. Hasta parece que se te ha olvidado todo lo que hemos pasado. Mira, ya no te quiero escuchar, ¿sí? Vete a tu viaje y de preferencia nunca regreses. A mí nadie me abandona. Adiós. Capitana, por favor, no es egoísta. Egoísta. Prefiero ser egoísta que traicionera y que te aproveche tu viaje. ¿Qué le estabas haciendo a Magali? Te estabas peleando, ¿verdad? Eres una envidiosa. Tú tienes celos de que Magali y yo nos llevemos también, ¿verdad? Mejor porque no confiesas que te quieres quedar con todo. Porque gracias al trabajo de las dos, tú te vas a ir al centro espacial. ¿Qué más quisiera yo que renunciara a ese viaje? Pero, ¿sabes a qué no voy a renunciar? A mi amistad con Magali. Ella solo te necesita por el equipo y eso es gracias a que yo la convencí. Magali y yo somos mejores amigas. ¿Ya te despediste de tu amiga Susana? Amiga, yo no soy amiga de esa traidora de Susana. ¡Hija, qué emoción! Hola, profesor. ¿Qué tal, profesor? ¿Ya está lista para tu partida? ¿Qué tal? ¿Era necesario que trajeran esto? Tienes que tener energía. Lo mismo le dije a tu mamá, pero terca que es. Bueno, este, pues, lo dejamos, te vemos en el partido. Sí. ¿De acuerdo, maestro? Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, sí, qué hermosa. ¡Ánimo! Capitana, ojalá me perdone, porque es verdad el dicho de su abuelita. El cabario Samos atiende con su torta que se lo coma. Y, pues, yo me voy muy triste porque no se quiso despedir de mí, pero estoy segura de que el sentimiento entre nosotras es sincero y volveremos a estar juntas. Échele muchas ganas al voleibol como usted sabe hacerlo, porque quiero verlas ganar. Ya sé que han ganado todos los partidos y no dudo que el de hoy también será para ustedes. Nos vemos pronto, capitana. Venga, venga, muy bien. No es posible. ¿Qué le está pasando a Magali y a todo su equipo? No entiendo. Magali es la mejor. Llevaban varios partidos invictas. Va a ser mejor que nos vayamos de una vez. No quiero ver este fracaso tan estrepitoso de mi hija. No, no, José, espera, espera. Mira, mira, parece que algo está pasando. Buena. Tápale, tápale, tápale. Bien. Bien, bien. Bien. A ver, chicas. Vamos, no más. No importa lo que hagamos, pero nos tenemos que morir en la raya haciendo lo mejor. ¿Entendido? Eso. Buena. Venga, chicas, concentradas. Ahí, bájala. Muy bien. Pásala, pásala, pásala. Eso es todo, vamos. Adiós. Pero, Zulfana, ¿qué haces aquí? Tu vuelo está saliendo ahorita. No se preocupe, capitana. Otro vuelo sale en tres horas. Yo no me podía perder la final. ¿Cómo van? Eso, Belén. Gracias. Bebe, Vamos, vamos, vamos. ¿Qué va a pasar? Bien. Venga, 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 venga. Viene equipo. 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 ¡Viene equipo. ¡Veo! 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 Dinos, Nora. ¿De qué se trata, mi amor? Es sobre lo que pasó en el partido. No creo que les vaya a dar mucho gusto y... y la realidad es que le deben de pedir cuentas a Magali. ¿A qué te refieres? La compañera que llegó a la mitad del partido está enamorada de Magali. Tienen que salvarla de esa mala influencia. Nora, me da mucha pena que te sientas desplazada, pero con lo que vimos, lo último que podríamos pensar es que esa muchacha hacía una mala influencia para Magali. Al contrario. Entendemos que te sientas así, lo lamentamos, pero pues cada quien es libre de querer a quien quiera. Entonces, ¿ustedes sabían que... De hecho, nosotros pensábamos que tú y Magali eran más que mejores amigas. No, claro que no. ¿Cómo pueden pensar que yo... Nora, Nora, espera. Espera, Nora, tranquilízate. Qué barbaridad. Jamás pensé que Nora tuviera tantos problemas de aceptación. Debemos de hacer algo, Gonzalo. Hay que avisarle a la maestra Marcia. Ella nos ayudó mucho a sobrellevar todo el proceso que Magali. Nadie mejor que ella para apoyar a Nora. Pero es que no puedo creer cómo los papás de Magali piensan que yo soy... A ver, tienes que tranquilizarte, Nora. Yo también cometí un error de apreciación, pero nunca es tarde para reaccionar. Además, pues, bueno, tienes que tomar las cosas como son. Es que no, no puedo, Miss. ¿Cómo? A ver, tranquilízate. Yo sé que te va a costar mucho trabajo, pero yo te voy a ayudar, para eso estoy aquí. Además, no olvides que Magali te sigue considerando su amiga. Tienes que recuperar esa amistad. Lo peor que podemos hacer es perder a la gente que queremos. Así que prométeme que vas a hacer un esfuerzo. Lo prometo, Miss. ¡Ey! ¡Primer lugar! Es un gran logro, Magali. De verdad, felicidades. Muchas gracias, don Tomás, pero la verdad es que mucho se lo debo a usted. ¿A mí y yo qué hice? Pues, no creo que se me olvidan los consejos que me dio. Me han ayudado mucho a entender a las personas que ahora están en mi vida y, pues, juzgo menos. Y eso me hace ser mucho más feliz. Sí. Lo que pasa es que don Tomás nos ayuda a todos, siempre con su sabiduría. ¿Qué opina, don Tomás, que solo por eso hoy usted invita a los pasteles de chocolate? ¡Por favor, por favor! ¿Es el mejor pastel de chocolate del dicho? ¡Sí, vámonos! Con mucho gusto, claro que sí. Tenemos que festejar el respeto a los demás y el empeño para alcanzar las metas como este campeonato. Sí. Ay, pues, ojalá estuviera Susana aquí. Lo peor es que ni siquiera sé cuándo regresa de Houston. Oye, ¿y por qué no te tomas una selfie con él y, pues, se lo mandas? Oye, qué buena idea. Sí, muy bien, muy bien. ¿Tu deseo se cumplió? ¡Ay, amiga! ¡Qué lindo! Sí, la verdad es que no quisimos decirte nada porque queríamos que fuera sorpresa y ya ves que cuando alguien se propone algo, pues, no hay nada que lo detenga. ¡Ay, qué regalo! ¡Qué maravilloso! No, Tomás, ahora sí puedo ponerle los signos de interrogación al dicho ¿el que a dos amos atiende con alguno queda mal? ¡Mato, Pato! Se toca a ti ponerle las interrogaciones. Sí, y que viva el amor. ¡Amor, paz, hermano! ¡Primer lugar! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Qué regalazo, eh! Todo lo que nadie ve Todo lo que nadie ve